Sí, sí, está ya la fecha. ¿Y sabes dónde vas a ir? Sí, yo lo tengo claro, pero espero que públicamente no tenga nada. No, no me veo en la obligación de decir dónde voy. Al que le pueda interesar, que no creo que le interese, es al padre de Mico, con lo cual yo viviré donde pueda, donde me dejen y donde me dé la gana también un poco. ¿Y a tu hijo se lo vas a explicar que su padre le ha echado de su casa? Sí, más o menos lo sabe, pero también te está escuchando. Entonces lo vamos a intentar, ¿vale? Pero siempre. Dentro de una manera u otra se le intentan explicar las cosas de acuerdo a la edad que tiene. Es muy pequeño todavía, ¿no? Como para entenderlo. Sí, pero sí que entiende que no es aquí donde tenemos que estar y que tenemos que buscar cosas. Bueno, como año nuevo, una casa nueva. Sí, bueno, si por ese señor fuera tendríamos todo nuevo, la casa, el coche y no sé, muchas cosas. O sea, pero bueno, que si no es aquí donde tengo que estar, pues que en otros sitios me criaban mucho cuando me voy a tomar en tu vida. ¿Y el aspecto desmejorado? ¿Qué es lo que haces sobre eso? El otro día lo que pensaba, no me importa, la verdad, es que tampoco a él le pregunto cuando me metió en un avión con 48 kilos al borde de la transfusión, con un niño en brazos y no solamente pasó de mí como pareja, sino que encima nos abandonó a mi amigo, ni le importó a las veces que el niño estaba en el hospital, entonces una persona así no debe importarme si querido mejor o peor. No tiene por qué sea ningún tipo de sentimiento. Entonces relación con él, cero, ¿no? Totalmente, totalmente.